Sin embargo, debe haber materia suficiente. Se cree que el 90% del universo es invisible. Nunca nadie ha visto un agujero negro. Nada, ni tan siquiera la luz, escapa de su gravedad. Al igual que los agujeros negros, el 90% del universo es invisible. Los astrónomos lo llaman materia oscura. Esta masa oculta es indetectable a cualquier longitud de onda, de los rayos gamma a radio. La materia oscura puede ser la mayor responsable del desarrollo y estructura del universo. El problema es que la mayoría de esta estructura es invisible. Con la escasa información de que disponemos, podríamos deducir que el cosmos está hecho de monstruos. Dos estrellas orbitan un centro común de masa. Tienen atracciones gravitatorias mutuas. No podemos observar la gravedad, pero sí sus efectos. La gravedad de la materia oscura afecta la rotación de esta galaxia. Su rotación es estudiada por medio de los colores con la técnica del llamado efecto Doppler. Los resultados muestran que las partes externas de la galaxia giran mucho más rápido de lo que su materia visible justifica. La causa es la materia oscura. Probablemente, un halo oculto de más de 10 veces la masa visible acelera la galaxia. Pero la materia oscura no debería ser confundida con las nubes oscuras que salpican esta galaxia. Estas son sólo polvo visible. La materia que buscamos se mueve invisible por estas estrellas. Y esto puede ser un indicio de la presencia en estos cúmulos de galaxias. Sus interacciones sugieren más de 100 veces más materia de la que observamos. ¿Pero qué es la materia oscura? ¿Son estrellas muertas, estrellas fallidas o agujeros negros? ¿O son exóticas partículas subatómicas? Este es el cosmos visible tal como lo conocemos. La naturaleza de la materia oscura y su implicación en la forma de nuestro universo siguen siendo dos de los grandes misterios de la cosmología. Una superestrella arranca materia de su compañera más pequeña. La estrella grande muere en una supernova. Pero la compañera sobrevive. Continúa orbitando. Continúa perdiendo materia. La superestrella es ahora un agujero negro. En el cosmos real observamos la estrella superviviente aparentemente orbitando un espacio vacío. Es una huella utilizada por los astrónomos para detectar agujeros negros. Este es otro. Aunque invisible, un agujero negro distorsiona la luz y el espacio a su alrededor. Si nos acercamos demasiado, sufriremos el efecto espagueti. Un agujero negro es una estrella colapsada de tal densidad, tal gravedad, que dentro de su borde nada escapa. Para formar un agujero negro, el núcleo de la estrella que ha explotado debe tener al menos tres veces la masa del Sol. Pero imagina la Tierra como un agujero negro. La masa de nuestro planeta es comprimida en tan solo ocho milímetros. Es tan densa que la luz no puede escapar y nada viaja más rápido que la luz. Pero la luz puede ser curvada y nos ayuda a encontrar la materia oscura. Aquí, la luz de un distante cuásar viaja a la Tierra. Pongamos un gran objeto en el camino y nuestra imagen se distorsiona. El objeto podría ser una galaxia con grandes cantidades de materia oscura y un enorme tirón gravitacional. La gravedad crea un lente. Desvía la luz del cuásar curvando y multiplicando su imagen. La fotografía que obtenemos en la Tierra es de cuatro imágenes del cuásar con una galaxia en el centro que actúa como lente gravitacional. Cuando el objeto que interfiere es menos simétrico, deforma la luz. Los arcos azules son galaxias lejanas distorsionadas por el cúmulo en el primer plano. Pero el principio es el mismo. Los lentes gravitacionales permiten a los científicos pesar la materia oscura. En la Vía Láctea hay un anillo de gas cubierto por las estrellas que se congregan en nuestro centro galáctico. Tiene la masa de 50.000 soles. Para muchos astrónomos, estos giros son la evidencia de sólo una cosa. La atracción de un masivo agujero negro. Una garganta en nuestro centro galáctico que se ha tragado a millones de soles. Se cree que las colisiones galácticas engendran los supermasivos agujeros negros. Como bailarines celestiales, dos galaxias se fusionan. Un agujero negro supermasivo se forma cuando los núcleos galácticos se unen. Esta es Centaurus A, la unión de dos galaxias. Una blanca con forma de balón y la otra oscura de la que vemos un lado. En cada uno de sus núcleos hay un agujero negro masivo, con mil veces la masa de aquel agujero negro situado en la Vía Láctea. Y aquí hay otro tan grande como el anterior. Un agujero negro supermasivo está rodeado por un disco de acreción. Sujetos a una irresistible gravedad, la materia gira hacia adentro. Una cantidad de materia es expulsada violentamente en ángulos rectos hacia el disco, rescatado en la orilla por la onda de choque alrededor del vórtice central. Cada hora, el equivalente a cuatro tierras es consumido. Este es uno aún mayor y más masivo, un agujero con la masa de 2.500 millones de soles. Está en el centro de la galaxia Virgo A. Una gran pluma de materia es expulsada al espacio. Aquí está Virgo A, observado por el telescopio espacial Hubble. El chorro es plenamente visible. Y aquí, visto desde un telescopio en la Tierra. Pero los más increíbles agujeros negros están ligados a los cuásares. Estos se sitúan en el centro de galaxias remotas y brillan con tal intensidad que incluso eclipsan a las galaxias mismas. Los cuásares son alimentados por los hambrientos agujeros negros supermasivos que consumen el equivalente de 600 tierras por hora. Estas son imágenes del Hubble. Los cuásares están entre los objetos más luminosos y potentes del universo. Albert Einstein, el gran físico del siglo XX, predijo muchos de los efectos de objetos supermasivos. Su teoría general de la relatividad explica cómo los cuerpos no sólo curvan a luz, sino que distorsionan el espacio alrededor de él. Nuestro universo se arruga con el tira y afloja de la gravedad y los efectos producidos por objetos supermasivos. Un agujero negro es el objeto del universo que más distorsiones produce. Curva el espacio y la luz y no tenemos idea de lo que sucede dentro. Puede ser un agujero de gusano hacia otras partes del cosmos, incluso hacia otro universo. El futuro se espera dentro de la vida el futuro se nos sale dentro de los objetos supermasivos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.